En la oferta gastronómica de Santiago es cada vez más común encontrar excelentes cabas y bares donde pueden disfrutar los mejores vinos y los más variados platos. La cocinera Antonia Gana nos presenta hoy dos de estos lugares donde hay que ir a comer con Gana. Siempre he creído en la importancia de una buena copa de vino con un buen plato de comida. Y hay lugares que piensan, igual que yo, que le dan esa importancia a la copa de vino sin dejar de lado jamás una excelente y sabrosa gastronomía. Te invito primero a conocer la cava del sommelier. Antonia, ¿cómo estás? Ricardo Grelet, ¿ustedes nos imaginan el cariño, el respeto, la admiración que le tengo a este hombre? Cuéntame un poquito cómo nace este proyecto. Con un gran amigo y compañero colegio, que después de casi obligarme a ser socio de él, después de siete años, aceptamos el gran desafío de tratar de hacer más simple y más aceptable el vino a la gente. Y que realmente lo disfrute y aprenda a beber mejor, no más. Por eso me caís también. ¿Cierto? Obviamente una buena copa de vino siempre va acompañada de una muy buena comida, así que me gustaría mostrar un poco de lo que sucede aquí en términos culinarios. Su casa, como dije, como siempre. Vamos, en Yare. ¿Qué vamos a preparar hoy día? Vamos a preparar tártaro de vacuno. Ese tártaro es inolvidable. Sí, el mejor. El mejor. El único. El único. ¿Qué crees tú que hace que este tártaro sea el mejor, el único? Yo creo porque está fresco. Todo hecho en el momento. No tenemos nada montado de antes. ¿Qué es esa pincelada ahí que veo? Mostaza Dillon. Entonces, temas como súper sencillos, como una cebolla que esté fresca, una mostaza de buena calidad. Ay, Javier, ayer te contara el hambre que me está dando en este momento. Pepinillo. Y alcaparra. ¿Qué le estás echando? Es el aderezo. El aderezo secreto a la casa. Ay, siempre. De nuevo, ¿sabes que nadie me quiere compartir los secretos? Porque este color, sí, claramente hay varios secretos aquí, ¿eh? Hay más de un secreto ahí. Huele a aderezo, allá. ¿Sabes qué? ¿Cosa que pruebo así de cítrica? ¿Pienso en una michelada? ¿Sabes michelada? Este sería el tártaro. Mira, qué belleza. Me gusta también un poco la presentación que es más informal entre comillas. Como que te invita a comerlo de manera relajada. Sí, este es un poco relajado. Es para pasarlo bien. Aquí entonces tenemos los ingredientes más importantes en un tártaro que son la... Filete. Perfecto. Mostaza, cebolla, pepinillo y alcaparra. Tiene que ir siempre. Y ese aderezo secreto del cual no me van a contar nada, pero no importa porque me lo voy a comer. Oye, Ricardo, ¿cuántas etiquetas de vino tenemos acá? Nosotros tenemos una carta permanente, 350 etiquetas. Ay, qué delicia estoy tomando yo. Está tomando Casas del Bosque, el espumante que tienen ellos. Extra root, sequito, rico. Lo máximo, Casas del Bosque. ¿Y usted qué va a ir? Muy bueno. Este es signo de Emiliana. Para nosotros nos gusta el concepto que tiene Emiliana de tener vinos orgánicos. Aparte que el vino está re bueno, así que nos gusta más. Eso es lo más importante de todo. Oye, bueno, el vino está re bueno, mi espumante está re bueno, pero yo lo único que quiero es atacar esta maravilla. ¿Me da el permiso para mezclarlo yo? Por favor. Por Dios, esta belleza. Ay, que está bueno. Y aún no me querés contar la receta secreta del aderezo. 80% amor, 20% condimento. Y sabés que me gusta también que ningún ingrediente como que se gana el protagonismo del otro. Está súper equilibrado, ni tan hacido, ni tan dulce como... Es probar 8, 10, 15, 20 veces hasta que es la receta que queremos. Y después viene la magia de la repetición. Donde no hay que ser muy creativos todos los días, sino que hay que ser creativos al principio. Salud por eso, pues. Por favor. Muy agradecida, muy orgullosa también de este proyecto maravilloso. Su casa siempre. Y de General Holley, en Providencia, llegamos a la Plaza Mori, en Bellavista, a conocer esta maravillosa propuesta, Polvo Bar de Vinos. Fabricio. ¿Me estás esperando con comida? Sí, tenemos un jamón de pato, hecho acá en la casa, en curtidos caseros. Este jamón de pato es un hit aquí en polvo. ¿Qué tal? Le matas tan sabroso y ese como dejo un poco anisado que tiene. Claro. Fabricio, yo creo que me conozco la carta completa de este lugar, me gusta mucho. Pero hay un plato en particular que es ese queso de cada hora fundido con betarragas y garrapiñadas. Lo vemos. Lo podemos armar igual. Ya, excelente. Vamos. Tienes dos texturas de betarraga. ¿Cuál es la? Está el puré de betarraga, la betarraga encurtida y la betarraga cocina a la sal. ¿A qué temperatura lo tienes en el horno? ¿220 grados? Está a 220 grados. Que se derrita nomás el queso, le dice gratina y se termina de mostrar ahí con la garrapiñada, la betarraga y todo. ¿Y qué es una garrapiñada? Son frutos secos que están en un almíbar, se cuelan y se pasan en un aceite que está caliente y como que se carameliza. Este detalle, una de las cosas que más me gusta de este plato porque es súper crocante y esa fusión de texturas en la boca con el queso fundido. Uy, es una cosa explosiva. ¡Qué cosa más bella! Amo la betarraga por ser de todas las cosas. ¡Sópleteo! Y así en cinco minutos tenemos lista esta maravilla. Muchas gracias Fabricio, de verdad voy a probar esta maravilla. ¿Querés ir conmigo? Dale. ¡Vamos! ¡Hey! Y Fabricio, bueno yo vine para acá por la comida pero también por los vinos. Así que me estoy preguntando, ¿dónde está mi copa de vino? Hola, ¿cómo estás? ¡Ah, pero qué magia! ¿Cómo estás? Muy bien, 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 Antonia. Muchas gracias. Bueno, el vino que hemos elegido para acompañar este plato, un vino de la variedad país, el vino se llama Rivera del Notro. Muchas gracias. Me fascina. ¡Qué buen vino! Vamos a probar esta maravilla. Es probar como por decima octava vez porque, como te comentaba, este plato me lo hace de memoria y creo que no me voy a cansar jamás de pedirlo porque es espectacular. La betarraga está muy buena. Gozando más no poder. Es que hay fusiones, combinaciones que están destinadas al éxito, para mí. Y esta del queso de cabra con la betarraga en estas distintas texturas y cocciones y está realmente espectacular. Por este plato. Me parece fascinante poder mostrarles propuestas de este estilo que fusionan tan bien el mundo del vino con una alta gastronomía. Sabores, aromas, texturas se fusionan a la perfección en estos dos lugares. Así que les digo que a la cava del sommelier y polvo bar de vinos, definitivamente hay que ir a comer con ganas.